Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes. Les quiero mostrar este mapa, señores. Observen el color rojo donde estamos nosotros en América y esto es una estadística de las pruebas PISA donde ese color rojo nos dice los niveles de comprensión y de lectura crítica de los estudiantes en el mundo. Y, queridos amigos, nosotros en Latinoamérica tenemos menos sobre mil, estamos en 410 puntos de lectura de comprensión. Y bueno, esto es lamentable porque, como lo podrán ver, los países que están en verde tienen unos elevadísimos niveles de comprensión en la lectura. Y de esto les quiero hablar el día de hoy en este quinto episodio de consejos acerca de la lectura. Pues bienvenidos todos ustedes, queridos emprendedores de todo el mundo. Mi nombre es Nora Beltrán, PhD en Comportamiento Humano y, bueno, pues la directora del programa de lectura alto rendimiento. Así que estoy con ustedes porque realmente hoy en este último episodio de los consejos, en este quinto episodio de los consejos, pues qué les quiero contar. Que después de haber visto los cuatro anteriores, donde les he dicho con mucha claridad, les he compartido lo importante que es que nosotros, siempre que vayamos a leer cualquier libro, cualquier libro vayamos a leer, nosotros pues podamos sencillamente en primera instancia fijar el objetivo del propósito de nuestra lectura. Y a nosotros fijar el propósito de por cuál razón queremos leer un libro, si es para estudiar, si es para investigar o si sencillamente es pues por placer, pues esto hará que nosotros definitivamente ya, desde antes de empezar a leer, tengamos una gran claridad de hacia dónde queremos llegar con la lectura y esto nos permita, por supuesto, avanzar hacia lo que nosotros llamamos una lectura crítica. Bien, además de haberles hablado acerca de las posturas, acerca del uso de los colores, acerca de las tomas de notas, acerca de las frecuencias cerebrales, que es importante que nosotros manejemos cuando estemos dedicados a leer, estemos en un modo de lectura, digámoslo así, pues hoy es el momento ya en este quinto episodio de que hablemos de la lectura crítica. ¿Qué es la crítica? Muchas personas dicen o piensan que leer críticamente es hacer lo que en lo cotidiano se llama crítica. En la vida cotidiana se llama crítica cuando yo hablo negativamente mal de alguien, cuando coloco mi juicio de valor o mi opinión con respecto a una cosa o persona, donde yo sencillamente hablo sin tener fundamentos lógicos acerca de algo o fundamentos razonados o donde yo hago un raciocinio. ¿Qué diríamos de la lectura o de la crítica en el arte, de la crítica en los libros, de la crítica en las películas? Pues son personas, los críticos de arte, que son personas que conocen muchísimo, o los críticos de literatura, de determinados temas. Y al conocer mucho y al tener un gran bagaje acerca de todo ello, pues tienen esa capacidad de abstraerse de sus emociones, abstraerse de sus sentimientos, inclusive abstraerse de sus opiniones personales y más bien hacer inferencias con respecto a lo que ocurre adentro de los libros. Así que, queridos amigos, pues los libros, leer los libros tampoco tendría que hacerse de una manera diferente. Así que después de que tú ya has leído los libros, que has hecho la selección de los temas, y como también siempre les he recomendado a ustedes, que lean todos estos libros, lo lean porque deciden leerlos y que los lean y los aborden con gran alegría. Si abordas el libro con alegría, independiente de que quisieras conocer de ello o no, pues eso hará que tu química, ay caramba, que tu química interna, pues te ayude a estar mucho más abierto. Porque uno de los aspectos más importantes que se requieren para la lectura crítica es que tengas la mente abierta, porque no tenemos ni idea qué el autor nos estará diciendo. Bueno, la idea inicial, cuando yo fijé el tema, cuando yo decidí abordar a un autor, decidí abordar un libro para aprender con un objetivo claro acerca de algo. Ahí tendremos una idea general. Sin embargo, al interior del libro no sabemos con qué el autor nos va a revelar sus experiencias o sus investigaciones. Y es donde es importante que yo tenga abierto el cerebro, abierta la mente, para poder yo entrar, después de haberlo leído, a revisar qué es lo que me quedó, qué es lo que aprendí de los autores. Así que tendremos diferentes tipos de libros, ¿no? Y yo siempre les digo, o sea, hacer lectura crítica, cuando tú ya conoces varios textos del mismo tema, es mucho más sencillo a cuando tú recién abordas un tema. Un tema nuevo para ti va a ser más complejo que le hagas lectura crítica. Sin embargo, ¿qué palabras o qué preguntas o qué modelo debo yo manejar para poder hacer una lectura crítica adecuada? Ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este libro. Este es un libro del doctor David Pernmuter. Es un libro que, digamos, decidí yo leerlo para investigar, para investigar acerca de medicina, para investigar acerca de salud, para investigar acerca de cómo él decide entregarnos su conocimiento y su investigación como neurólogo, para saber cómo funciona el microbioma humano, básicamente. Yo ya tengo claridad en todo esto. Cuando yo estoy ingresando, yo digo, ¿cuál es la intención del autor? Recuerden, siempre en la lectura crítica yo tendré que averiguar y me tendré que contestar, después de haberlo leído, cuál fue su intención. Esto no se puede contestar antes, sino solamente después de que yo ya lo he leído con la técnica que yo tenga en este momento para leer. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la intención del autor? ¿El qué quiere decirme? Porque es que resulta, queridos amigos, que les quiero decir algo muy importante. Tú no tienes que creer necesariamente todo lo que te dicen los autores, aunque hay unos donde uno decide creer en ellos porque realmente están colocando una información, un conocimiento que nos lo argumentan, nos lo sustentan, nos lo describen, nos lo explican de una manera sorprendente. Y es donde yo empiezo con mis preguntas a saber si sí aprendí o no aprendí. Entonces, en la lectura crítica, queridos amigos, para todos los que están aquí en este quinto episodio y último episodio del consejo de lectura, porque no podíamos pasar nosotros solamente diciéndole lean, lean, lean. No, 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 no. Siempre hay que entrenar este pensamiento crítico. ¿Qué me quiso decir el autor? ¿Cómo me lo dice? ¿Cuál es su tono? ¿Qué realmente él quiere entregarme? ¿El autor sí se esmeró o no en explicarme su pensamiento? ¿Su pregunta que se hizo inicialmente para poder entregarme toda esa investigación o todo ese conocimiento o todos esos ejemplos o todas esas estadísticas con respecto a un tema? Entonces, un lector crítico siempre se hará muchas preguntas. Estilo filosofía, para qué, cómo, de dónde, cuándo, de qué manera, o sea, siempre con modelos de precisión, será una manera maravillosa de poder hacer lectura crítica. En la lectura crítica, queridos amigos, jamás, en la lectura crítica, jamás entramos con nuestras propias emociones, ni con nuestras posturas a priori que tengo con respecto a determinado tema. Si yo abordo un autor, es como cuando uno decide conocer a una persona. ¿Listo? El autor, pues, con la ventaja que al autor tú puedes ir al final de la película, ¿no? Al final en que quedó, a la mitad, al intermedio, al principio. Bueno, con una persona, pues, no tal vez podrás ir al final, pero irás conociéndolo poco a poco. Con el autor aquí traes esa ventaja. Puedes ir al final, a la mitad, puedes profundizar en una parte que te interese o no, pero siempre muy inquieto con todo esto que significa la intencionalidad del autor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestros países latinoamericanos principalmente? Pues, desde niño nos enseñaron a leer sencillamente letreando. Y, bueno, pues, desde ahí ya partió la base, que estuvo complejo, que ahora yo lea muchísimo más rápido todo lo que yo quisiera leer. Nosotros somos los que decimos que a mayor velocidad en la lectura, también mayores niveles de comprensión. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene esa capacidad de ver todo, ver el todo, y luego ir al detalle para poder extraer lo que realmente tú quisieras aprender con respecto al texto, con respecto al libro. Bueno, hay muchas maneras también de saber si tú lo que leíste lo has comprendido. Y de manera objetiva pudiste tú organizar absolutamente todo lo que quisieras en tu mente. ¿Qué más les quiero decir a todos ustedes? Entonces, cuando los textos son nuevos, también tú te puedes preguntar, ¿qué aprendí? Así hayas aprendido esto tan poquitito de un texto, ya aprendiste algo nuevo. Es más, muchas veces cuando te dicen a ti resumir un libro, ¿cómo lo puedes resumir? A veces te quedas solamente con una frase, pero esa frase te cambió la vida. Entonces, finalmente, ¿qué hiciste? Tomaste lo que el autor te dice, o sea, un autor maravilloso, tiene todo un conocimiento, encuentra una manera de escribirte, explicarte o argumentarte todo. Tú, como lector, lees, te preguntas, te cuestionas, averiguas, analizas, ¿cierto? Sin sesgos, por favor, sin sesgos. O sea, ves lo que el autor te está diciendo en un principio. Y al final, ya tú dices, y ahí es donde decides, con esto que me dijo el autor, como me lo dijo, y con lo que yo tengo aquí en mi órgano activador reticular, ahora yo con qué me quedo. Y este libro, cómo logró cambiar en mí un concepto, cómo logró generarme nuevos conocimientos, este libro, cómo me dio algo que yo no tenía. Y ahí es donde uno dice como lector, nosotros decimos como lectores, valió la pena haberle yo entregado a este autor una hora de mi vida, dos horas, tres horas, cuatro horas, un día, o el tiempo que tú hayas decidido para abordar la lectura de un libro. Así que, queridos amigos, pues básicamente, esto es lo que podríamos hablar de lectura crítica. También siempre insistirles, antes de terminar con este quinto episodio, insistirles a ustedes que todo lo que aprendan en un libro, yo repito, en ese libro, al cual tú decidiste darle una parte de la vida, una parte de tu tiempo, al cual tú le entregaste todo esto, qué obtuviste de ahí y entonces cómo lo puedas comentar con alguien y hablar con otra persona que posiblemente haya leído el libro o que no, pero tú puedes ya, al expresar, fortalecer el proceso de aprendizaje. O sea, no habría proceso de aprendizaje suficiente si tú a ti mismo no te puedes explicar qué fue lo que el autor quiso decirte. Habrá libros de libros, por ejemplo, si tú lees, a ver por aquí, si tú lees, ejemplo, estos libros que son pues de ciencia, ya vieron, Carl Sagan, investigación, libros de matemáticas, libros duros o libros de temas que tú no manejas que serán mucho más complejos. Y sin embargo, siempre tú sacarás algo más pequeño o más grande. Este libro lo puedes volver a retomar en varios años y sabrás cómo, si has seguido leyendo, pues tu criterio será diferente. Por eso, entre más lees, es mucho más fácil que tú puedas establecer criterios racionales al respecto de un autor o de un conocimiento en particular. Bueno, queridos amigos, pues así, como siempre nos han dicho los grandes pensadores, esta habilidad de pensar con claridad, de pensar racionalmente, de pensar de una manera crítica, pues no viene tampoco incorporada con nosotros. Nosotros tenemos que aprenderla, porque nosotros tenemos que ser siempre muy conscientes, queridos amigos, de esos sesgos que tenemos nosotros cognitivos, emocionales o personales, que muchas veces nos impiden poder reconocer esas grandiosas enseñanzas que muchos o algunos autores nos quieran compartir. También esto nos permite a nosotros identificar, pues cuando hay libros, pues que realmente tú dices, bueno, qué pesar que yo haya dedicado dos o tres horas de mi vida a un libro que realmente no me aportó nada. Y esto normalmente sucede cuando, como les dije al principio, no tengo con claridad cuál es el objetivo por el cual yo deseo leer un libro, cuánto tiempo le voy a dedicar al libro, de qué manera lo voy a hacer y cuál es el propósito más elevado para poder dedicarme a la lectura de un libro. Así que, queridos amigos, pues sigamos entrenándonos. Siempre pregúntense y hagan, encontré un ejemplo así como para terminar, que lo utilizan mucho los ingenieros de software, ¿no? Cuando están con problemas de código, de manejo de códigos. Entonces, me pareció muy particular y se los quiero compartir a ustedes, que lo llaman como la experiencia de hablar con el pato de goma, lo llaman así. Y, ¿cómo es eso? Pues es, como no tiene nadie más con quien hablar, entonces ponen, o una mascota, ponen un pato de goma, le explican todo el proceso, como la solución de un problema, le explican todo. Y realmente así, al hablarlo en voz alta, pues tú puedes encontrar argumentos, fundamentos o a ti misma hacerte una crítica y decir, no, por ese camino no era, era por este, era por aquí mejor. Así que, también siempre es muy importante que compartamos todo lo leído. Y qué interesante, ¿no? Que se genere, pues, un ir y venir de opiniones, que pilas, que las opiniones son subjetivas, sino de inferencias con otras personas. Así que, querido amigo, pues, a entrenarnos muchísimo con esos modelos de precisión para hacer lo que a lectura crítica se refiere. Y recuerda, entre más lees, más fácil podrá ser para ti todo esto. Y cuidado con los sesgos, siempre cuidado con los sesgos, porque, pues, los sesgos a veces se van haciendo más grandes en la medida que vamos leyendo. Así que, abramos la mente, queridos amigos. Y, bueno, hasta aquí nuestros episodios de consejos de lectura. Esperen una nueva serie, que de luego ya les estaremos compartiendo. Ha sido un gusto enorme con ustedes compartir estos cinco episodios de consejos de lectura. Y, pues, ahí nos estamos viendo en las plataformas de Vialab o en cualquier lugar del mundo. Pues, hasta siempre.